¿Qué tal gente? Soy Badiño. El día de hoy os traigo un poco de información, pero también una especie de review. Resulta que nuestro querido calvito amigo Noli ha sacado el GGD en versión Lite, por lo que podemos obtenerlo de manera gratuita. ¿Qué ocurre? Que obviamente no todo va a ser perfecto y simplemente contamos con partes ya seleccionadas y predeterminadas por Matt Halper. Teóricamente son las partes que ha elegido él, son sus partes favoritas de la batería, por lo que no tenemos opción a elegir ni bombo, ni caja, ni platos, ni tomes, ni nada por el estilo. Aún así es una gran oportunidad para que podáis ver cómo funciona y cuál es el sonido que suele dar. Y realmente es la única pega que puede tener, porque aún así teniéndolo en su formato Lite, aunque sean pocas las piezas que podamos elegir, podemos seguir utilizando su multicanal. Por lo que podemos realizar una mezcla completamente extraordinaria a partir de este VST, que a mi parecer es uno de los mejores que han sacado hasta el momento. Con esto aprovecho y os recuerdo que tenéis un vídeo en el que explico cómo es el ruteo de este programa en Contact. Sí es cierto que lo estoy utilizando en Cubase, pero realmente lo que es el proceso para transformar esta batería en multicanal es todo en Contact. Por lo tanto, me dejo por aquí arriba una tarjeta donde podéis ir al vídeo y os explico rápidamente, o más o menos rápidamente, cómo tenéis que hacer el ruteo en Contact. Luego solamente tenéis que desplegar las salidas que os hagan falta. En mi caso también, como yo utilizo Studio One, tenéis un vídeo en donde explico cómo hago mis baterías y ahí mismo os enseño cómo voy abriendo las pistas de salida para el GFD. Que eso, ahora vamos a pasar al Studio One, voy a abrir el VST y os enseñaré cómo es la interfase y qué partes tiene y cómo suena un poco. Joder, puta silla, tío. Y bien, vamos allá. Bien, aquí lo único que hago es seleccionar Contact y simplemente tenéis que seleccionar la carpeta donde tenéis el GGD. Y se os abrirá esto, como veis la interfase es bastante distinta y ya nos indica que estamos en la versión Lite. En cuanto a opciones, lo que os decía, solamente tenemos una opción por parte, un bombo, una caja. Aquí los tomes también se minimizan porque realmente en el GGD completo tenemos dos rack y dos floor. Aquí solamente tenemos uno de cada. Igualmente se puede hacer bastante con esto. Y en cuanto a platos también, se ven un poco reducidos, tanto en cantidad como en opción. Aún así, seguimos contando con las opciones de ruteo en cuanto al microfoneado de overheads y room, lo cual pienso yo creo que es de las mejores opciones que han sacado dentro del GGD, porque es lo que realmente da el sonido original de una batería. Y lo que os decía antes, podéis rutear cada una de las salidas de manera independiente, por lo que a la hora de mezclar vuestra batería tenéis total libertad. Y eso, os enseñaré un poco cuáles son los sonidos que tenéis. Tenemos un bombo, caja, rack tom, floor tom, hi-hat cerrado, abierto, crash, otro crash, ride, un ride también por la parte de fuera y un china. En cuanto a settings, también tenemos la misma libertad. Podemos seleccionar el tipo de mapeo que queramos. Y bien, como pudisteis ver, no es que tengamos un gran control del UST, pero realmente es una gran oportunidad para testearlo y ver cómo suena antes de adquirirlo completamente. Aquí abajo en la descripción os dejaré el link donde podéis adquirirlo gratuitamente. Simplemente tenéis que dejar un correo electrónico que es donde os enviarán el archivo comprimido. Así que eso, por mi parte no queda más que recordaros que no olvidéis darle like al vídeo, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros. Yo ya no soy más el coñazo y nos vemos en otro vídeo. Un saludo. 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 Un saludo.